Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo Se pausó el criterio Como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de mi vida La melodía que bailamos Eso me rola hoy En mi grande corazón Tú lo has cambiado Tú lo has cambiado Eres tú la linda parte de mi vida Intentamos culpar Lo que siento es verdad Será fe, la comenta Que me gustas de más Aunque el reto evita El amor de Dios Ya me acercan Y somos solo una vez más En una noche solitaria Como el Juan y Juan La bella luz de luna Que a tu mañana Salaremos en una noche solitaria También no estar Yo no sé el amor La bella luz de la luz de la luz de la luz ¡Gracias!